En la década de 1980, Kevin Boe, inspirado por un videojuego, fundó su propio país, Molossia. Aunque no es reconocido oficialmente, Boe se autoproclamó presidente y estableció una nación con su propia constitución y moneda. Hoy en día, Molossia sigue existiendo como una curiosa micronación, atrayendo a visitantes que se sumergen en esta singular experiencia. Una historia extraordinaria de cómo un juego desencadenó la creación de una nación imaginaria convertida en realidad.